En Atlantic Honda esperamos construir una relación con cada uno de nuestros clientes no importa cuáles sean sus necesidades en cuanto a vehículo estamos aquí para brindarle la cordial asistencia que usted se merece hemos estado proporcionando modelos Honda de calidad durante años como el nuevo 2017 Civic LX por solo $175 de arrendamiento por mes con cero inicial o el nuevo 2017 Pilot EXL por solo $389 de arrendamiento por mes con cero inicial te invito aquí a Atlantic Honda en Bishow donde hacemos un sueño en realidad Gracias por ver el video